Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailer. Espero estemos bien. En esta cuarentena quiero aportar algo en el reino del Señor. Y ni yo mismo sé qué quiero hablar. Porque me han llegado tantos pensamientos a la mente que no sé cómo se va a desarrollar esto, pero lo que quiero transmitir son varias cosas. Y entre esas cosas es no te limites a decir te invito a la iglesia. No quiero que piensen que porque estoy diciendo no te limites a decir te invito a la iglesia, estoy diciendo que no tienen que ir para la iglesia. Jamás diría eso. Lo que quiero decir es que una persona que va todos los días a la iglesia y cuando vea a cualquier persona allá afuera, y nada más tiene en su corazón, en su mente y en su boca decir te invito a la iglesia, entonces ¿qué tienes? ¿Sí? Y ahí es donde yo me pongo a meditar en la palabra, que la palabra dice que nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y he estado con esta meditación, pero muy lejana. No ha sido mi prioridad, pero ha estado en mi mente y desde ayer he estado o me ha estado dando vuelta algo en la cabeza. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Si nosotros o tú, porque yo no voy todos los días a la iglesia, hermanos, ¿sí? Yo soy uno más que le doy gracias a Dios porque su misericordia son nuevas cada mañana, ¿sí? Pero una persona que estudia, que va para la universidad y se gradúa de una profesión es para poder ejercer esa profesión. Si una enfermera está en un lugar X y una persona se cae y ella tiene sus sus implementos, ahí mismo lo atiende porque se ha preparado para hacer eso. Entonces, como una persona que diariamente se nutre en la palabra del Señor, no tiene qué decir. Entonces, pueden ser dos cosas. Una, no tienes y no puedes dar porque no tienes. O dos, te avergüezas del evangelio. ¿Sí? Porque cuando nuestra mente está estos, está con cupisetas nosotros somos incapaces de hablar el evangelio públicamente. Cuando hablo públicamente, yo no te estoy diciendo que te vayas a una campaña y prediques en una campaña. Pero lo que te estoy diciendo es que si tú ves a una persona en el supermercado, si tú ves a una persona en la tienda, si tú ves a una persona en una chivita, en un bus, yo pienso que te invito a la iglesia, no estás haciendo nada. Y vuelvo y lo repito, no estoy en contra. Pero, de verdad, si nosotros estamos yendo a la iglesia, debe ser primeramente para buscar a Jesús, ¿no? para hallar a Jesús y encontrar esa salvación. Pero también es para prepararnos. Porque la palabra dice mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. No dice mi pueblo perece porque no no iban a los cultos, no, no. Mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Entonces, si nosotros hacemos todos los días algo y no lo hacemos con el fin de aprender, no lo hacemos con el fin de extender, no lo hacemos con un principio y un final, no tenemos en mente evolucionar, entonces te va a faltar ese conocimiento que te está hablando el Señor, te va a faltar ese entendimiento, ¿sí? Este era el punto A de lo que quería hablar y voy a continuar. Yo no sé si es que en tu iglesia te enseñan eso de que tú dame a invitar a la iglesia y acá pasa lo otro, mira, en la iglesia pasan grandes cosas y van a seguir pasando grandes cosas pero la palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cada uno es un complemento, entonces, muchas veces para que una persona pueda ir a la iglesia donde en en koinonía alabamos al Señor en koinonía, o sea, tú tienes que ser un vaso útil, tú tienes que ser ese cuerpo del Señor y que tiene vida y tiene que dar y si tú le inyectas a alguien la palabra y si tú te vas todos los días a una casa o cada tres días a una casa y tú hablas la palabra de Dios, esa palabra que tiene poder si tú lo crees, entonces esas personas van a querer ir a la iglesia, esto no basta en que vamos a la iglesia, vamos a la iglesia y después, no, que el mundo no tiene fe, que el mundo y el mundo y el mundo le empezamos a echar la culpa al mundo de nuestro déficit, ¿sí? de nuestra incapacidad y no es que nosotros no tengamos capacidad porque el Señor dice que a todos le dio talento según su conocimiento, según su capacidad, entonces quizás tú no seas un gran maestro pero tienes lo necesario, tienes lo necesario para pertenecer al cuerpo de Cristo porque todos somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? y en la parábola del sembrador el Señor lo dice a todos le di según su capacidad y yo me pregunto ¿con qué fin vas a la iglesia? ¿cuál es el fin? ¿sí? agarrar lo que el Señor te da y escondelo o agarrar lo que el Señor te da y multiplicarlo por eso hacen las células las células es con el fin de que personas se reúnan en un lugar aquí cerca de su casa que se le hace cómodo para que el Evangelio llegue a ellos y después ellos puedan ir a la iglesia fortalecerse en Dios conocer a Dios y seguir el proceso pero no nosotros no podemos quedarnos en esta rutina que tenemos ¿sí? nosotros no podemos Jesús ¿qué le dijo a la samaritana? mira porque ella estaba confundida algunos decían bueno los judíos decían que había que predicar en tal lugar y los samaritanos decían que que su maestro predicaba en el pozo y el Señor vino Jesús y derrumbó todas esas teorías él le dijo la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y yo no estoy diciendo que yo soy el verdadero adorador no el verdadero adorador era Jesús y él estaba rompiendo todos esos paradigmas ¿sí? no que esto es más importante que esto es más importante no, no que acá es más importante todo es importante hay momentos para orar hay momentos para ir para la iglesia hay momentos para estar con la familia hay momentos para esto hay momentos para el otro el Señor nunca ha hecho acepción de personas ¿sí? todo es importante si tú puedes platicar el Evangelio un rato con tu familia eso es importante también para Dios y es curioso hablando de de los talentos que ahora me voy a meter en eso a leer no solamente que el Señor te inspira con cualquier cosa y hace unos días yo fui a un hogar donde con mucho respeto hay una persona que quizás no tiene toda la capacidad del mundo pero de verdad ahí es donde nosotros podemos decir tenemos lo principal lo esencial y verbalmente hablando elocuentamente hablando ese caballero o sea no tiene esas virtudes pero primeramente él cree que puede y el que el creer o sea es poder también y en medio de sus limitaciones que yo veo como hombre porque espiritualmente nadie está limitado esas limitaciones que yo le veo como hombre como el poder de Dios la rompe y hace tanto efecto lo que él pueda decir que aquí hoy yo estoy inspirado por una persona que al parecer no tiene tanta capacidad y ese es el secreto del evangelio si creerle al señor y hacerlo tú no tienes que venir a aprender de todos los versículos bíblicos y redactar unos tras otros y tener la mejor elocuencia haz lo que el señor dice y listo mira quizás tú no tengas la mayor elocuencia tú no seas la persona que que de verdad le sabe llevar el hilo y no perderte en una conversación o en o en o dictando algo si pero todos tenemos lo suficiente para agarrar a nuestros familiares y llevarle la palabra si aquí en tu casa llevarle la palabra a tu papá a tu mamá a tu hermana a tu esposa a tu sobrino a tus hijos a tu hierna a tu suegra a tu suegro esa capacidad si tú dices que vas todos los días a la iglesia y haces fuerte eso entonces deberías tener la capacidad esa que Dios da para estos temas vamos a leer Mateo la parábola de los talentos porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes capítulo 15 a uno a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando él y llegando disculpen y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste y aquí he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entregando entre mucho te pondré entra en el gozo del señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra el gozo de tu señor llegando pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no siembras donde no sembraste y recoges donde no apareciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondió su señor le dijo siervo malo y negligente sabía que siendo sabía respondió el señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no asparcí esparcí disculpen por tanto debéis haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado le será quitado porque el que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes vuelvo y lo pregunto cuál es el objetivo por el cual nosotros vamos a la iglesia cuál es el origen cuál es el final qué es lo que tú quieres poder proyectar dentro del cuerpo de Cristo sí qué es lo que tú quieres en qué tú quieres aportar dentro del cuerpo del Cristo miren estamos ahora mismo bajo una epidemia y la palabra dice que bueno vendrán más cosas amén pero en medio de esta epidemia qué yo voy a hacer ¿sí? para el negocio de las almas de nuestro Padre Jesús hasta en el momento cero hizo hizo milagro él siguió con el negocio de su padre cuando fueron a capturarlo Pedro le cortó la oreja a un soldado ¿y qué hizo el Señor? no dijo no ya está la epidemia ya la epidemia está aquí ya me agarraron ahora vienen los golpes ya ya está la epidemia este ciclo se cumplió mi ciclo se cumplió no él fue una vez más y reparó el error que había hecho Pedro como cristianos la palabra dice que íbamos a hacer luz íbamos a hacer sal ¿sí? entonces ¿qué estamos esperando? ¿sí? que nos reunimos a malos que somos cristianos y convivimos nosotros viene Jesús viene Jesús que los otros se pierdan viene Jesús sí viene Jesús amén erguidos pero el fin del cristianismo no es este ya cuando suenen las trompetas y tú te vayas ya ya tú no puedes hacer nada pero mientras que estás aquí ten cuidado ten cuidado ¿sí? ten cuidado porque si el Señor te ha dado un talento si tú te nutres todos los días de palabra es para que multipliques el reino de Dios ¿ah? y cuando las cosas se vean mal y feas que la iglesia está vacía que la gente no tiene fe que no sé qué que el otro bueno ¿qué más vas a hacer? los discípulos de Jesús eran los discípulos y mira que hicieron cuando mataron al Señor estaba escrito sí estaba escrito pero estaba escrito porque así es el corazón humano y Jesús entendiendo lo regresó una vez más y Él murió por la humanidad no solamente por los discípulos por la humanidad cuando el Señor resucita y va de nuevo a ello ahí vino una transformación porque muchas veces lo que nosotros predicamos lo que nosotros decimos lo que nosotros proclamamos tenemos que vivirlo ¿qué es lo que quiero decir con que tenemos que vivirlo? si hay una persona que siempre dice voy a dar la vida por el Evangelio voy a dar la vida por el Evangelio voy a hacer voy a deshacer bueno mira te voy a decir algo hasta en los tiempos de Jesús había incrédulos el mismo discípulo no le dijo yo no creo déjame meter la mano pero ahora cuando hay incrédulos por ahí ¿qué hacen los pastores? no que eso es incrédulo que eso es incrédulo dime tú si vas a ser como tu concupiscencia te dice que seas o vas a ser como Jesús vas a buscar los planes te vas a nutrir más de palabras para llevar el sermón como tiene que ser todo el mundo dice cuando los hijos de yo no sé quién querían reprender un demonio y el demonio lo agarró a patadas pero también hay un versículo de la Biblia que dice que los discípulos no podían sacar un demonio los discípulos y Jesús si los sacó y que le dijo no es que este género solamente sale con ayuno y oración hermano quizá cuando vas a llevarle la palabra a alguien todavía no no tienes eso que necesitas para romper lo que está encima de él porque que dice la palabra nuestra lucha no es contra carne ni sangre pero todavía estamos en lo literal todavía estamos en lo literal y cuando nosotros vivimos en lo literal yo te voy a decir una cosa el primer efecto de vivir en lo literal es que tú no eres así como sopla el viento si y hacen lo que dice el espíritu cuando tú vives en lo literal las cosas que tú haces tú la haces fuerte y son tus prioridades y que ocurre con eso tú resistes al espíritu lo resistes y cuando resistimos al espíritu lo que pasa es que caminamos nuestro caminamos en nuestro propio razonamiento y somos esclavos de nuestra concupiscencia porque pensamos que porque vamos todos los días a la iglesia ya somos los santos y somos salvos y ya nosotros no tenemos concupiscencia quizás tu concupiscencia no es formicada quizás tu concupiscencia no es tomar cerveza pero quizás tu concupiscencia es bla 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 habla de más entonces hay que pelear con nuestra concupiscencia porque el diablo por todos lados nos va a dar el esparagmático si y nosotros no podemos de verdad salirnos de la cobertura del espíritu nosotros no 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 podemos hacerlo ¿por qué? porque cuando nosotros no podemos fluir como el espíritu desea que nosotros fluyamos y con eso no quiero decir que cuando hagamos cosas que no sea que no es a la totalidad de Dios o no es de Dios no eres un buen cristiano no quiero decir eso lo que yo quiero decir es que cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana y somos esclavos de nuestra concupiscencia nosotros somos lo único que nos vamos a querer ¿si? más nadie va a entrar a a eso que tú le llamas regulo más nadie va a entrar porque cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos una barrera de lo que hacemos entonces nosotros tenemos una identificación con eso con lo que nosotros hacemos con lo que mejor hacemos lo identificamos y le damos prioridad lo hacemos nuestro escudo y más nada es bueno sino esto hermano la palabra el señor le dijo a Nicodemo mira a Nicodemo rey de de rey de de lo un principal entre los judíos Nicodemo el señor le dijo tienes que volver a nacer para ver el reino de Dios y él no le estaba hablando del reino venidero porque el señor lo dice en su palabra el reino de Dios ha venido a vosotros y el reino de Dios Jesús fue el que lo trajo con mayor claridad y era claro pero Nicodemo no estaba incluido en ese reino él no podía verlo porque él hacía de su fortaleza el Dios o hacía a su Dios es su conocimiento y no es el conocimiento es dejarte llevar por el espíritu dejarte llevar como el viento el señor también se lo dice a Pedro Pedro cuando tú crezcas ya tú te vas a ceñir de otros ya tú no vas a hacer lo que tú quieres hacer ya tú vas a dejar de pensar en ti y eso es lo que quiere el señor que nosotros no nos confundamos diciendo que lo que nosotros hacemos es lo mejor y si otras iglesias no lo hacen ellos son falsos hermanos que pasa el señor nos mandó a estar juzgando si Jesús dice la palabra que él no vino a condenar al mundo si él vino a salvarlo pero hay un montón que dice que son como Jesús pero vienen a condenar al mundo hermanos cambiemos nuestro mensaje cambiemos nuestro pensamiento refresquemos nuestro razonamiento no estamos en tiempo de esto y del otro no hermanos el pueblo perece porque le faltó el conocimiento no dejemos que porque nosotros hacemos algo y todos los días eso agarre y sea nuestro Dios nuestro Dios está allá arriba y es para todos este Dios es todo para todos hermano para todos quiero leer un último versículo para terminar Filipenses 3 8 al 9 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser humillado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe hermanos no perdamos la fe porque cuando nosotros tenemos fe la fe te da la fuerza para tener esperanza hermanos no perdamos el amor que dice la palabra entre la fe la esperanza y el amor el mayor de todos es el amor entonces si nosotros hacemos culto todos los días hermanos y nos olvidamos del amor mengua nuestra fe y no nos hemos dado de cuenta perdemos el objetivo que el Señor bendiga su palabra y espero que reciban esto con amor yo no soy quien ya yo lo dije no soy quien para criticar a nadie si yo solamente estoy hablando lo que he analizado estos días y lo que he podido leer de la palabra ya te puede conectar www.canaldepredicacristiana.com entérate de lo de Dios no importando la hora no importando la hora 24 7 puedes buscar cualquier detalle cualquier detalle y si quieres una información solo deja el mensaje deja el mensaje encontrarás videos cristianos y eventos sociales eventos sociales no hay maná que decir y solo abre canaldepredicacristiana.com actualizate ey.com como que ey.com canaldepredicacristiana canaldepredicacristiana.com todo lo que ey.com amén amén ey.com solo conéctate avisa a tu primo a tu amigo a tu hermano que el avise que estamos en internet conectado en canaldepredicacristiana avisa a todo el mundo que ya estamos activados y tenemos muchas programaciones pa que se activen todas las naciones con enseñanzas y predicaciones con alberto con sábio y control canaldepredicacristiana.com actualizate ey.com como que ey.com canaldepredicacristiana canaldepredicacristiana.com todo lo que ey.com amén amén ey.com solo conéctate ay.com